¡Mira, bailar! ¡Mira, bailar! ¡Mira, comenta acá! ¡Se le va a la medicina! ¡No hay contra el futuro ya! ¡Mira, comenta allá! ¡Diga cualquiera! ¡La chupa sobre el otro! ¡Mira, querido que compone! ¡Mira, comenta allá! ¡Diga cualquiera! ¡Campiado nosotras! ¡Mira, gato, señor! ¡Nos vemos de vivo! ¡Nos vemos de horario! ¡Nos decían mañana! ¡Todavía llenco! ¡Nos vemos de vivo! ¡No sé que estoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!